¿Por qué no te fuiste por el tema de las franquicias? Digo, siendo que tienes un sistema que podría ser muy franquiciable, ¿no? Sí, ahí te va. Resulta que hace, yo creo que era como por ahí del 2016, yo creo, 2017, hice un freno en el tema del crecimiento. Yo mi meta era una sucursal por año. Yo voy a hacer una sucursal por año aquí o donde sea. Y entonces, me acuerdo muy bien que Chadia, ella estaba en turismo. Un saludo para la Chadia. Un saludito. Muy buena Chadia. Total que me invita, fíjate que va a haber un curso, un seminario con interfranquicias, con el tema de para que puedas franquiciar y hacer todo el rollo, ¿no? Ahí conozco a un vato de nombre Jorge Valencia, dueño de interfranquicias. Ok. Empiezo a trabajar con ellos. Pero obviamente, y entiendo, ¿no? O sea, este vato era de Puebla. El vato es el que hizo las franquicias de Punta del Cielo. Ok. Pues obviamente no es lo mismo franquiciar o hacer los manuales de un café. Sí. Que de un restaurante, ¿no? Entonces, total que el vato me freó 120 mil pesos, nunca me entregó nada, se me desapareció. Damn. O sea, si ahorita le marcamos, yo estoy bloqueado, o sea, me fregó. Total, después contraté a una, este, a una muchacha que me hiciera bien los manuales y ahí me quedé, o sea, los tengo para uso interno. Ok. Me falta la parte de contratar ya una empresa que lo haga todo bien formal y creo que este año, con el favor de Dios, voy a empezar ese proceso. O sea, si tienes planes de... Sí. Quiero, no sé si franquiciar, lo ideal es eso porque la verdad ahorita, ¿qué te puedo decir? La parte de la operación siempre es compleja. Sí. La parte del recurso humano es complejo. lo quiero más, a lo mejor, asociado en diferentes puntos con gente que opere. Sí, hay como un modelo que están haciendo ahorita mucho, por no decir nombres de marcas tanto, este, pero que es como, ¿qué será? Como el Oxxo, de que, pues, tú agarras una persona y él lo hace, tú, o sea, firmas contrato de prestar el nombre y ciertas cosillas, pero realmente no es un contrato de franquicia, o sea, hay como un modelo que sacaron por ahí y él fiscaliza y la cosa. Sí, hay gente que hace como mes y medio me fui con Ricardo Nevares en el Food Garden. Ok. Fuimos a Monterrey a ver allá conceptos y estuvimos ahí cotorrando con gente que tiene restaurantes, de hecho, un grupo muy fuerte allá, traen 20 marcas, 30 y tantos restaurantes en la Ciudad de México. Exacto. Una operación bien fregona y así operan. O sea, mira, nosotros, tú le metes la inversión, te damos el 40, nosotros somos el 60, nosotros operamos y párate de contar. Gracias.